en la zona 1 de Quetzaltenango. La policía despliega operativo para capturar a los atacantes. La policía despliega operativo para capturar a los atacantes. Tal cual tú lo informas, hasta hace unos minutos se acaba de registrar una balacera frente a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios. Para ser específicos, entre la décima calle y primera avenida, donde todo el paso alrededor de dos cuadras de este centro asistencial ha sido cerrado por parte de las autoridades de la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público, quienes están recabando evidencia. Pero el pánico también se apoderó de los vendedores y visitantes de este centro asistencial. En total son cuatro personas las que han resultado heridas. Dentro de ellas también los delincuentes, a quienes ya la Policía Nacional Civil ha realizado la captura. cuadra y media adelante de donde se registró esta balacera, una balacera que ya ha dejado también a un agente de la Policía Nacional Civil herido y que según las autoridades no es de gravedad debido a que portaba su chaleco antibala. Adelante de este centro asistencial ha quedado la motocicleta y el arma en donde se conducían los presuntos sicarios quienes realizaron disparos a metros de este centro asistencial, en donde las personas incluso se encuentran también esperando información de sus seres queridos o incluso intentando ingresar a la emergencia de este centro asistencial. Una emergencia que hay que recordar, no es la primera vez que se registran este tipo de hechos frente al hospital y que suele también afectar a las personas que llegan hasta este lugar. Ustedes como visitantes, incluso el llegar a este centro asistencial, ¿qué pedirían a las autoridades considerando esta situación? ¿Qué pedirían a las autoridades? Este, señor, más apoyo, más seguridad y que no solo del día de hoy o cuando a veces, cuando se suceden las cosas, solo unos par de horas y después se queda como que ya no hay delincuencia. Ya después, por casualidad, los 50 ya empiezan a hacer esa cosa, entonces ya los seguridades vienen, se van, entonces no se atinan, no sabemos por qué así está pasando, que no están aquí todo el día y todo el tiempo, entonces lo que les necesito es que van a estar todos para que así más seguro. ¿Cómo se sienten al ver que frente al hospital al que vienen ustedes a tratar de buscar información de sus seres queridos, se registra esta balacera, el pánico también que viven al estar acá? Pues nosotros estamos preocupados, así como le digo, nosotros venimos más retirados, venir así a averiguar información, nuestro paciente que ayer trasladó, pero no hay información, si está vivo todavía, no sabemos por qué, porque les encuentro aquí, y por qué también razón, porque está pasando eso, por falta de seguridad, por el gobierno, que no se preocupa por nosotros, guatemaltecos. Muchas gracias, este es el sentir precisamente de los guatemaltecos que llegan hasta este centro asistencial demandando más seguridad, una seguridad que queda evidencia que frente a este centro asistencial no existía cuando se registra el ataque armado, que si bien cabe resaltar que los agentes que estaban una cuadra y media después reaccionan y tratan de copar a los presuntos sicarios en la motocicleta, son detenidos en la primera avenida y octava avenida, en la primera avenida y octava calle, perdón, de este lugar, sin embargo, dejan a dos personas heridas y generan pánico afuera de la emergencia, incluso podemos observar que a donde ya se ha enviado también a elementos del ejército de Guatemala, se puede observar que quedaron al menos tres casquillos sobre este lugar, aún se está a la espera de que pueda llegar el Ministerio Público a recabar las evidencias sobre la zona. Vemos cómo los casquillos han quedado sobre este sitio, un sitio que es donde habría empezado esta balacera por parte de los delincuentes y que generó pánico también entre el mismo personal del hospital, así como aquellos que se encontraban en la emergencia de este lugar y los mismos vendedores. Rocío, este es el panorama que en este momento se vive a las afueras de este centro asistencial. Andrea, quisiéramos consultarte rápidamente si ya hubo capturas por este hecho. Así es, Rocío, las autoridades de la Policía Nacional Civil lo que han informado es que se ha registrado la captura de dos de estos sicarios que se conducían a bordo de una motocicleta luego de que un agente de la Policía Nacional Civil entre la primera y primera avenida y octava calle disparara en contra de ellos y los dejara heridos. Fueron también trasladados hasta este centro asistencial. Hemos podido observar cómo dentro de este hay también ya presencia de elementos de la Policía Nacional Civil quienes están custodiando a las dos personas que perpetraron esta balacera y que fueron detenidos cuadra y media delante de donde se registra este ataque armado. En este momento lo que ha confirmado el portavoz de la Policía Nacional Civil es precisamente la captura de dos de las personas que habrían perpetrado este ataque armado y en total son tres heridos que se... bueno, cuatro heridos que se contabilizan, uno de los delincuentes y un agente de la Policía Nacional Civil y dos personas que estaban en este lugar cuando se registra el ataque armado. Este es el panorama que se enfrenta en este sitio y que ha generado también el... y ha causado el pánico de las personas. Si bien no hay acceso a vehículos, únicamente se está permitiendo el acceso de las ambulancias, pues hay que señalar que este es el único ingreso o acceso a la emergencia que existe, ya que el que se encontraba contigo a un lado de este centro asistencial durante la pandemia fue cerrado y está única o exclusivamente para atender a pacientes con COVID y todavía en este lugar continúa funcionando, por eso es que este lugar continúa siendo el único ingreso para recibir información de pacientes e incluso el venir a la emergencia o consultas externas que en este momento cabe resaltar. Las consultas externas se han suspendido mientras las autoridades recaban la evidencia debido a que también se encuentran cerradas las cuadras aledañas a este centro asistencial. Rocío, este es parte de lo que en este momento se está viviendo tras la balacera que se registró frente a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios en la décima calle y primera avenida, mientras que los sicarios fueron topados luego de ser heridos en la primera avenida pero en la octava calle en donde también esta se encuentra cerrada debido a que allí se están recabando más evidencias y se encuentra el arma con el que se habrían realizado estos disparos donde en toda esta cuadra han quedado diversos casquillos de esta balacera que se produjo y el posterior enfrentamiento con las autoridades de la Policía Nacional Civil. Con esta información yo retorno contigo a Estudios Centrales, reportó para Noticiero Guatevisión y Prensa Libre, Andrea Domínguez con imágenes de Elmer Vargas. Andrea, muchísimas gracias. Ya nos dabas a conocer que se trataba de cuatro personas heridas, sin embargo ha estado circulando información sobre algún paciente o médico que también pudo haber resultado herido dentro del hospital. ¿Podrías confirmarnos si esto es o no cierto o si las autoridades aún no han brindado información al respecto? Rocío, si bien esta es la información que surge a través de las redes sociales, acá hasta este momento hemos tratado de indagar realmente quiénes son las personas heridas aparte de los delincuentes y la gente de la Policía Nacional Civil, sin embargo aún no se tiene información, pues se señala que los pacientes una vez o las personas una vez resultaron heridas fueron trasladadas de urgencia o de inmediato hacia el centro asistencial y aún estamos a la espera de poder verificar este extremo que está en redes sociales, pero de momento no se ha realizado la confirmación si se trata en efecto de algún médico o enfermero que haya resultado herido o incluso de personas que se encontraban esperando información de los pacientes que se encuentran en el centro asistencial. Esta es una información que estamos tratando de verificar y que más adelante le estaremos llevando también ya sea en esta emisión o en nuestras emisiones de las 18 y 21 horas cuando ya nosotros como Guatevisión y Prensa Libre tengamos confirmado de quién se trata estos pacientes o estas personas que lamentablemente resultaron heridas tras esta balacera. Andrea, ¿se sabe hasta qué momento se mantendrá el cordón de seguridad? ¿Están recibiendo pacientes en la emergencia? Lo que en este momento se ha indicado es que se está a la espera de que pueda llegar el Ministerio Público para comenzar a realizar, para recabar las evidencias, las balas que se encuentran a lo largo de este lugar e incluso poder tener acceso a las cámaras de seguridad para lograr documentar también lo que estas grabaron. Sin embargo, aún no hay presencia del Ministerio Público y por ende las diligencias y los trabajos y los cierres viales pudiesen continuar por un par de horas más mientras se recaba la misma. que se está permitiendo únicamente el acceso de las unidades de emergencia de los bomberos para que puedan llegar a dejar a sus pacientes. Sin embargo, ya se ha señalado que no se estará brindando mayor atención por el momento y se ha cerrado la entrada a las personas que quieren tener información de sus pacientes, personas que incluso vienen del interior del país y que precisamente están señalando que esta inseguridad que se registra les afecta a ellos, pues ellos vienen o han viajado durante varias horas, gastando incluso los pocos recursos que tienen para lograr tener información de sus pacientes. Y cuando llegan a este lugar, no solo se enfrentan a la inseguridad, sino que producto de ello, ahora le señalan que incluso pudiese ser hasta el próximo lunes que pueda volverse a rehabilitar las consultas para que ellos tengan información de sus seres queridos. Esto es parte de lo que nos han detallado con anterioridad, parte de las personas que se encuentran realizando una fila para poder tener más información de sus seres queridos. Esto es lo que se vive acá, Rocío. Los cierres pudiesen durar entre dos y tres horas más mientras llega el Ministerio Público y se recaba toda la información. Andrea, muchísimas gracias por tu reporte. Estaremos al tanto de la información que tengas para nosotros. Recordemos que esto no es algo nuevo. Ya se había registrado un ataque armado en 2016 y en oportunidades han intentado rescatar a privados de libertad que son tratados dentro del Hospital General San Juan de Dios por diferentes padecimientos. Andrea, muchísimas gracias por esta información. Hasta el momento se registran cuatro personas heridas. Estaremos al tanto de las noticias y actualizaciones que traen Andrea para nosotros en nuestras próximas emisiones. Mientras tanto, conocemos ahora el reporte de tránsito de Villanueva con Henry Quevedo. Henry, adelante. Muy buenas tardes. Tengan todos muy buenas tardes. En este mediodía de jueves, tránsito de Villanueva les informa sobre las novedades en la movilidad vehicular. Teníamos un trailer con desperfectos mecánicos en el sector de La Cruz, la incorporación hacia el kilómetro 18 de la ruta al Pacífico, el cual nos generó serias complicaciones en la movilidad vehicular, donde todavía en estos momentos tenemos tránsito lento desde el kilómetro 15, ingresando por la calzada Concepción y toda la cuarta avenida, hasta lo que es la primera calle buscando el sector de La Cruz. Le pedimos mucha paciencia y mucha precaución. Estamos trabajando para que la movilización vehicular mejore. Asimismo, le damos a conocer que las rutas alternas como Bárcenas y San José presentan movilidad lenta para las personas que circulan con dirección hacia lo que es el sector de la ruta al Pacífico. Mientras tanto, en el trayecto de lo que es la conexión de Búcar o Asenma, no tenemos complicaciones en la movilidad vehicular. En el trayecto de Ciudad Real y Boulevard El Frutal, estaremos trabajando los carriles reversibles, y la carga vehicular en el área céntrica la seguiremos administrando. Por favor, esté al tanto de la información de las redes sociales y recuerde que en tránsito de Vía Nueva, somos gente de trabajo. Y ahora en información departamental, el casco urbano de Tikizate no ha tenido servicio eléctrico durante tres días, por lo que afectados han tomado medidas de hecho. Según la prestadora del servicio, esto se debe a acciones tomadas debido a varias conexiones no autorizadas. Por ello, se formará una mesa técnica para abordar la solución al problema. Es Carlos Paredes quien nos presenta su reporte. Carlos, ¿cómo estás? Gracias, Rocío, por el cambio. Muy buena tarde a la audiencia de Guatevisión. En efecto, este día, vecinos de Tikizate han venido hasta la gobernación departamental, en donde se entablará una mesa técnica. Esto para tratar la problemática en relación a la falta de energía eléctrica en dicho municipio, la cual desde el día martes no tiene todo el casco urbano, lo que está afectando a los vecinos de ese sector. Está faltando bastante, sobre todo a los comerciantes que perdemos nuestros productos, los productos refrigerados, muchos comercios están cerrados. Entonces, creo que no es justo que Nervuate esté haciendo esto. Para todos los comerciantes de Tikizate, lo hicieron, decidieron cortar la energía eléctrica en el casco urbano de Tikizate. Y los alrededores le dejaron la luz y la cortaron en donde más se necesita la luz. Antenoche, estamos hablando del martes, a lo que eran las seis de la tarde, quitaron la energía y ya no la pusieron, ¿verdad? Aducen de que son problemas técnicos, pero ya hubieron problemas ahí, gente que no busca la vía pacífica y la vía legal, como lo estamos haciendo nosotros, ¿verdad? Gente que se tomó la tarea ahí de bloquear el paso de la gente que trabaja en las bananeras ahí en Tikizate. Y es que la problemática se ha extendido tanto al comercio como a clínicas médicas y hasta al mismo hospital de la localidad. Y esto es lo que explican también vecinos en relación a la falta de energía eléctrica en las escuelas. Porque en las aulas, pues, nuestros alumnos no pueden recibir las clases normalmente, ¿verdad? Porque no hay iluminación, no hay ventilación también. Y, pues, en los servicios de los baños, los alumnos no pueden hacer sus necesidades fisiológicas en los baños, ¿verdad? Entonces, es preocupante eso, porque no se puede dar las clases con normalidad, ¿verdad? Y también en la violencia en nuestras comunidades, pues, en la noche hay muchas oscuridades en las calles y, pues, las personas que andan haciendo daño, pues, se aprovechan la oscuridad para andar haciendo daño. Va a incrementar un poco la violencia en Tikizate. Y es que la Procuraduría de Derechos Humanos también ha hecho presencia para poder mediar en esta situación. Nosotros como PDH ya tenemos una mesa instalada a nivel nacional, pero este es un tema que acaba de surgir y, pues, estamos aquí para garantizar derechos. Se espera que tras esta mesa técnica el servicio eléctrico sea restablecido en este lugar. Desde Escuintla, para Noticiero Guatevisión, Carlos Paredes. Estamos de vuelta con las noticias. Gracias por seguir con nosotros. La cuenta electoral departamental de Quichea ha enviado de vuelta a Guatemala las más de mil cajas con las papeletas electorales tras haber concluido el proceso de revisión y escrutinio. Este paso marca el inicio de la etapa final del proceso electoral en Quichea. Héctor Cordero, nuestro corresponsal en ese departamento, nos informa que en los próximos días también se procederá a devolver el mobiliario utilizado en las mesas electorales. ¿Puedes darnos más información sobre este tema, Héctor? Buenas tardes. Rocío, buenas tardes. Hoy estamos ubicados en Santa Cruz del Quichea, en donde los representantes de la Junta Electoral Departamental dieron a conocer que ya se regresaron a la ciudad capital las más de mil cajas electorales, las cuales contenían las papeletas ya utilizadas durante el proceso electoral en el departamento del Quichea. Este prácticamente es el inicio de la finalización del trabajo de la Junta Electoral Departamental. ¿Quién está a la espera también de enviar el mobiliario que se utilizó? Déjeme informarle que el pasado fin de semana ya fueron devueltas las 1,444 cajas hacia la bodega del Parque de la Industria en la ciudad capital. Únicamente estamos a espera, nada más de que dos municipios lleven ya el mobiliario, los atriles, mesas y sillas que utilizaron para la segunda vuelta del proceso electoral. La única actividad que nos queda, que es una actividad que la denominamos nosotros trascendental, es la entrega de credenciales a las corporaciones municipales y ya en los próximos días. Para la próxima semana está programada la acreditación de las nuevas autoridades municipales y con eso prácticamente se cerraría el proceso electoral en el departamento. Para Noticiero Guatevisión reportó Héctor Cordero. La feste del Ministerio Público cita a integrantes del partido cabal para investigar aparentes irregularidades en la formación de la agrupación política. Los fiscales investigan a cinco partidos políticos más. El MP citó hoy a 26 personas a declarar por una investigación en contra del partido cabal. de qué se trata y cómo proceden las autoridades. Adelante, Fátima, con la información. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Rocío y audiencia de Noticiero Guatevisión. El Ministerio Público ha iniciado una investigación en contra del partido cabal por el que Edmond Mulet aspiraba a la presidencia en las elecciones generales este año. El Ministerio Público inició estas diligencias a cargo de la Fiscalía contra delitos electorales por una denuncia en donde se indica que la Asamblea de Constitución de dicha organización no se realizó en el lugar donde se indicó en las actas, así como las firmas tampoco fueron recabadas donde se indicó, sino en la oficina de la notaría. La Fiscalía citó a 26 personas vinculadas al partido cabal a declarar en calidad de testigos. Cabe destacar que este no es el único partido que está bajo investigación del Ministerio Público. También están las organizaciones Cambio, Visión con Valores Viva, WINAC, Voluntad, Oportunidad y Solidaridad, Voz, Mi Familia y Unión Republicana. Según Lisbeth Pérez, jefa de dicha Fiscalía, han encontrado indicios de que estos podrían haber incurrido en delitos electorales durante el proceso de su constitución y las investigaciones se habrían originado por denuncias que la ciudadanía ha puesto en la plataforma digital del Tribunal Supremo Electoral donde es posible verificar si se está o no afiliado a alguna organización política. Frente a estos casos, el Ministerio Público no descarta suspender y eventualmente cancelar a dichas organizaciones. Con información de Douglas Cuevas e imágenes de Esvin García para Noticiero Guatevisión, reportó Fátima Herrera. Vemos ahora los mensajes, videos, imágenes y denuncias que ustedes, nuestros televidentes, nos han enviado a nuestro WhatsApp de Guaterreporta. Wilfriedo Prado nos envió información que leemos a continuación. Soy originario de Cajabón, Altavera Paz y quiero denunciar que el basurero que está en la comunidad Marbach ha comenzado a dañar la salud de los habitantes que viven en las comunidades asentadas a lo largo del río Cajabón. El basurero está contaminando el río y las comunidades ya no pueden utilizar el agua para beber y tampoco para regar los cultivos. Quienes también han dejado de pescar, situación que constituye una amenaza para la vida y la salud de niños, mujeres y ancianos especialmente. Siempre en el mismo tema, Wilfriedo Prado agregó el mensaje El basurero que está en la comunidad Marbach, Cajabón, Altavera Paz afecta directamente a las comunidades que están río abajo Chiyoyal, Chicajá, Sacta, Chinahuc, entre otras. Las familias están afectadas con la proliferación de moscas, mal olor, humo constante, entre otras contaminaciones que ya han comenzado a afectar la salud de los animales de corral y de las familias. Los líderes de las comunidades han comenzado con acciones legales pero no les han prestado atención. Por ello han hecho manifestaciones, marchas y bloqueos pero el basurero no ha sido cerrado. Continuamos ahora con más información porque personal de la Dirección Departamental de Servicios Integrados de Salud en Bogotá, Nango se prepara para una masiva vacunación de perros y gatos en el departamento para evitar casos de rabia. El periodista Mike Castillo tiene la información. Mike, buenas tardes. Nosotros le estaremos, por supuesto, brindando las actualizaciones respecto a esta información. Vamos en este momento con Mike Castillo. Hola, Rocío. Muy buenas tardes. Qué gusto saludarte. En efecto, son 287 mil las dosis que se espera poder vacunar a los perros en los 33 municipios de este departamento. Y es que según lo dado con el sector personal de la Dirección de Salud, en este departamento no se tiene un dato concreto de cuánta es la población canina. Es por eso que es importantísimo que los propietarios de las mascotas puedan acudir a las jornadas que se van a estar realizando en cada uno de los municipios. Esto con el fin, obviamente, de evitar la rabia canina y la rabia humana. Recordamos que la rabia en personas suele ser mortal. Así lo declararon las autoridades. Este tema tan complicado que es el tema de la rabia y más que todo es el tema de perros y gatos. Era un tema que no se aborda en estos escenarios. Sin embargo, hoy fue algo distinto de lo que vivimos, que se nos dio el espacio y se dio a conocer la cantidad de perros que se vacunan anualmente en el departamento. Y hemos logrado coberturas un poco bajas últimamente. Sin embargo, hoy, a través de ese escenario, hicimos conciencia a las autoridades municipales y creo que todos ellos están conscientes de la realidad que están viviendo en su municipio. Es una situación bastante complicada. Yo les comentaba en el tema de la exposición, lo que es el tema de poder erradicar a nivel de nuestro departamento el virus impugnante de la rabia. Somos un departamento con antecedentes de rabia humana, Colotenango, Soloma, que en un momento fueron municipios priorizados por haber presentado casos. Entonces, hoy también le dimos a conocer que se creó una mesa técnica a nivel del departamento, en el cual hay epidemiólogos, hay enfermeros, hay personal del área de salud que manejan el tema. Y no solo el tema de la tirábica en animales, sino también la tirábica humana, los tratamientos que se le aplican a las personas que son agredidas o morridas por perros. Como parte de estas acciones se busca llegar a todas las comunidades en los diferentes municipios. Para eso, los diferentes distritos de la Dirección de Salud espera poder desplazar al personal con las vacunas. Ya se tiene el suficiente biológico para poder realizar estas jornadas de inmunización de los perros y gatos porque es importante la prevención antes que se tenga que lamentar un caso de rabia humana que en este departamento hace años no oculte un caso. Pero se corre siempre el riesgo cuando no se inmuniza a los perros. Es la información que tengo a esta hora cuando yo regreso con ustedes a los estudios. Desde Huehuetenango, reporta Mekasillo, Noticiero, Televisión. Continuamos ahora con información de última hora. Se ha declarado emergencia por el alza de casos de dengue en nuestro país. Vamos rápidamente con Andrea Domínguez para que nos actualice la información. Andrea, ¿cómo estás? Muy bien, Rocío. Un gusto saludarte nuevamente a ti y a todos nuestros televidentes. Tal cual tú lo indicas, este día el Ministerio de Salud en conjunto con la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres declararon emergencia sanitaria a nivel nacional por los siguientes tres meses. Derivado que en este momento se están registrando en Guatemala al menos 12.263 casos de dengue que ya dejan 22 fallecidos. El 95% de estos se trata de niños y adolescentes menores de 15 años. Una situación que preocupa pues las autoridades están buscando evitar que se llegue a las cifras de 2019 cuando éstas superaron los 50.000 casos de contagios y donde los muertos también fueron ya superados con las cifras que van en este momento. Pero escuchemos qué es lo que ha señalado en este caso la jefa del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud. Este aumento sostenido de casos que define ya el corredor dentro del corredor epidemiológico en una situación de epidemia a nivel nacional, tenemos localizados todos los departamentos y municipios que tienen un alto riesgo de tener mayor complicaciones en el abordaje del dengue. En este sentido estamos haciendo la difusión a todas nuestras direcciones departamentales del Servicio de Salud de cuáles son estos listados de municipios que tenemos identificados son alrededor de 80 municipios que tenemos identificados por mayor tasa de incidencia. A la fecha tenemos un total de 27 casos confirmados con 22 defunciones. El mayor número de casos lo tenemos identificado de los fallecidos, 7 en Escuintla, 7 en Chiquimula, 1 en Santa Rosa, 2 en Zacapa, 1 en Quetzaltenango, 1 en Xuchitepeque y 1 en Guatemala Nororiente. 1 en Guatemala Central, que es, como les mencionaba, es la división administrativa que nosotros tenemos dentro del ministerio para separar los departamentos en direcciones departamentales de servicios de salud. Con respecto a las edades, el 95% están concentrados en menores de 15 años. Estamos de vuelta con las noticias. La situación del partido Movimiento Semilla sigue en un limbo, ya que continúa suspendido de manera provisional y el Pleno del TSE aún no tiene fecha definida para resolver el recurso de nulidad que presentó la agrupación política. De momento, en el Congreso, los diputados también continúan como independientes. Hola, Rocío, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarte. Bueno, contarte que a pesar de que ya han transcurrido dos días desde que el partido Semilla presentó un recurso de nulidad en el Tribunal Supremo Electoral con la intención de dejar sin efecto la suspensión provisional de su personalidad jurídica, de momento el Pleno de Magistrados del TSE no tiene una fecha definida para poderlo resolver, tomando en cuenta que hasta este instante aún no ha sido elevado este expediente para poder ser resuelto. Por lo cual, eso se entiende que hasta al instante en el que ya sea de conocimiento de los magistrados inicia el plazo de tres días para que ellos lo puedan resolver. Sin embargo, en este momento, la agrupación política Movimiento Semilla se encuentra suspendida de forma provisional y en el caso de los diputados del Congreso de la República, de los cinco diputados que han sido electos por esta agrupación política como bloque legislativo, siguen sin ser reconocidos por parte de la Junta Directiva e incluso hoy en la sesión plenaria que se llevó a cabo hubo algún tipo de protesta y también algunos pronunciamientos de los diputados, principalmente aquellos que cuestionaron la forma en la que se llevó a cabo este anuncio de parte de la Junta Directiva de declarar independientes a los cinco diputados. Sin embargo, ya se han presentado algunas acciones legales por parte de este bloque legislativo y también del partido. Pero, como repito, de momento no hay una fecha establecida por parte de los magistrados, quienes señalan que aún no se les ha trasladado el expediente de este recurso en nulidad presentado por la agrupación política Movimiento Semilla. Con imágenes de María José Bonilla, informó para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Hablemos ahora de sucesos. El conductor de un vehículo captó el video, el momento en que un motociclista presuntamente conducía bajo efectos de licor en la ruta que conduce de Siquinalá a Santa Lucía, Cozumalhuapa, en Escuincla. El video de 26 segundos muestra cómo el piloto de la motocicleta zigzaguea sobre el pavimento durante varios segundos. Luego cambia al carril contrario y choca en la parte trasera de un pick-up. Después de chocar contra el vehículo de cuatro ruedas, el motociclista cae al suelo y se golpea. El cuerpo de una mujer fue descubierto en las orillas de un río en la aldea Chivó, Canilla, en Quiché. Los bomberos voluntarios y municipales departamentales han informado que la causa de su fallecimiento aún es desconocida, ya que solo se encontró su cuerpo a la orilla del río. Se ha solicitado la colaboración de la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público para llevar a cabo las diligencias del caso. Un hombre sufrió una caída desde una altura de ocho metros y recibió asistencia por parte de bomberos voluntarios de la 68ª Compañía de la Reforma San Marcos. De acuerdo a los cuerpos de socorro, se trata de un individuo de 54 años de edad. La caída ocurrió mientras ascendía una colina y resbaló. Se precipitó en una cuneta a un costado de la carretera. La persona lesionada fue trasladada al Hospital Nacional de Coatepeque para recibir atención médica. Un maestro de música fue detenido por la Policía Nacional Civil debido a que fue señalado de acosar a una menor de edad. La detención se llevó a cabo en la zona 21 de Guatemala y fue identificado como Josué Alberto C. por el delito de seducción de niños, niñas y adolescentes por el uso de las tecnologías de información. Según la versión de los denunciantes, el docente imparte clases de música dentro de una iglesia, por lo que aprovechaba el momento de sus lecciones musicales para seducir a la menor de edad. Durante un operativo de seguridad en la 27 avenida y Boulevard Los Próceres, zona 10 de Guatemala, la Policía Nacional Civil capturó a un hombre este jueves. El área de comunicación de la PNC informó que se trata de Juan N., de 20 años, quien fue detenido por conducir una motocicleta que tenía reporte de robo. El vehículo de dos ruedas había sido reportado como robado el 12 de agosto de este año en la aldea de Mejía, en San Juan Zacatepeque. Con relación a la trágica muerte de una pareja de esposos de la tercera edad de Enxela, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses reveló la causa del deceso. Los cadáveres fueron localizados dentro de su vivienda. Maynortoc, bien a los detalles, Maynortoc. Hola, ¿qué tal, Rocío? Muy buenas tardes. En seguimiento a la trágica muerte de los esposos, Elvira Boj, de 78 años, y Filadelfo Coshac, de 83. Este mediodía me ubico frente al negocio que estas personas atendían y donde la familia ha colocado información para las personas con relación al lugar donde están siendo velados los restos y la hora de la inhumación de los cuerpos. De acuerdo con el Instituto Nacional de Ciencias Forenses y NACIF, ellos ya determinaron la causa de la muerte y será entonces el Ministerio Público quien esclarezca cómo ocurrieron los hechos el pasado 29 de agosto en esta ciudad de Quetzaltenango, específicamente en una vivienda de la 23 avenida de la zona 1. A las 21 horas con 12 minutos ingresan dos cuerpos a la morgue de Inasif, Quetzaltenango, que corresponden a el señor Filadelfo Coshac Soch, de 83 años de edad, y la señora Elvira Boj Chojolán Coshac, de 78 años de edad. El levantamiento lo practicó el Ministerio Público en la segunda calle 23A-27 de la zona 1 de Quetzaltenango y se determina posterior a la necropsia que la causa del fallecimiento de ambas personas es como consecuencia de asfixia por sofocación. Rocío, y con el informe del Instituto Nacional de Ciencias Forenses y NACIF, será el Ministerio Público quien deberá esclarecer cómo ocurrió la muerte de estas dos personas. En Quetzaltenango, para Noticiero Guatevisión, Maynortoc. Hablamos ahora de temas económicos. Según la encuesta regional de Miedos y Esperanzas de la Fuerza Laboral, PWC Interaméricas, el 15% de los empleados tienen un segundo trabajo para obtener mayores ingresos y más del 50% considera cambiar de trabajo en los próximos 12 meses. La encuesta de PWC Interaméricas se hizo en agosto a 155 trabajadores de Centroamérica y República Dominicana para conocer los miedos y las expectativas que tienen los empleados de una empresa. Según los resultados presentados, el 65% dice sentirse satisfecho con su trabajo, pero cuando se les preguntó sobre un cambio, el 55% ve probable cambiar de trabajo en el próximo año, a diferencia de la encuesta del 2022, donde uno de cada tres colaboradores buscaba cambiar de empleo. La inflación ha sido un factor determinante en la vida de las personas. Un 30% de los encuestados ha indicado que puede pagar sus gastos o deudas todos los meses. El 57% dice que puede hacerlo, pero no le sobra para ahorros, viajes o recreación. Es por eso que el 75% de las generaciones más jóvenes han decidido tener más de un empleo para recibir mayores ingresos. Debido a las demandas financieras, un 59% de los trabajadores están determinados a pedir un aumento. Por otro lado, un 55% de la fuerza laboral tiene pensado cambiar de empleador, mientras que un 51% está considerando pedir que los promuevan. En los últimos meses se ha hablado mucho sobre lo que la inteligencia artificial puede hacer en las empresas. En relación a esto, un 73% de las personas observan la inteligencia artificial como una herramienta positiva. El 30% de las personas están seguras de que la inteligencia artificial ayudará a aumentar su productividad. Y un 28% piensa que les brindarán nuevas y valiosas competencias. Adicionalmente, un 15% de los encuestados piensa que la inteligencia artificial traerá nuevas oportunidades de trabajo. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. El presidente del Banco de Guatemala, Álvaro González Ricci, informó que la Junta Monetaria decidió mantener la tasa de interés líder de política monetaria en 5%, como se ha mantenido en los meses anteriores. Destacó que, para tomar esta decisión, analizaron que la actividad económica a nivel mundial registró un mejor desempeño respecto a lo previsto durante el primer semestre del año. En el ámbito interno, resaltó que el comportamiento de los indicadores de actividad económica siguen siendo consistentes con la proyección de crecimiento económico para 2023 y 2024 de entre 2.5 y 4.5%. Por otra parte, la inflación a julio de 2023 continuó reduciéndose y se ubicó en un 4.53%, resultado principalmente de los aumentos en la tasa de interés líder, de una menor presión inflacionaria externa y de la reducción de las expectivas de inflación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!